Diversos nombres suenan en la palestra pública como posibles precandidatos para liderar el Partido Liberal. La controversia suena cuando la mayoría de ellos no forman parte de esta fuerza política, entre los cuales se puede mencionar a Jorge Calix y Salvador Narrala, algo que para el dirigente liberal José Luis Moncada podría ser una opción al triunfo. Si vienen personas como Salvador Narrala, como Jorge Calix, que están interesados, yo creo que van a analizar los estatutos y el escenario político, que si el Partido Liberal quiere regresar al poder, esta es una opción. El diputado Vidal Serrato observa congruente estos señalamientos porque asegura que la bandera rojo-blanco-rojo es la respuesta que Honduras necesita en estos momentos. Para que el próximo presidente de Honduras sea del Partido Liberal está, el Partido Liberal pues es tierra fértil para estos personajes políticos, ¿por qué? Porque es el único instituto político que tiene presencia en los 18 departamentos, ¿verdad? Hay un diputado en cada uno del Partido Liberal, en cada uno de los departamentos. El congresista Marlon Lara sostiene que esta situación a lo interno de este partido político es una muestra de la democracia que se pregona y sustenta en las urnas, en donde deberá ser el mecanismo por excelencia para la unidad partidaria. Los liberales somos demócratas. Si aquí hay democracia en este país es gracias al Partido Liberal. Si aquí hay elecciones internas en este país es gracias al Partido Liberal. ¿Cómo vamos a dirimir cualquier diferencia que tengamos en las urnas, en las elecciones internas de marzo del 2025? Todos han coincidido en que es importante consultar a las bases de este partido político para saber si aceptarían a un candidato que ha militado en otra fuerza política. De tener dicha aprobación, se deberá reformar el reglamento interno de esta institución que pide militancia a aquellos que quieren aspirar a un cargo de elección popular con esta fuerza política. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Ludin Durón, les informó Edi Romero.